Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínense qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que, Alemap, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotros. Bueno, y seguimos con mucho más de Primer Impacto en las noticias del entretenimiento. Le comentamos que al parecer, eso es lo que dicen, los celos fueron las causantes. Perder este domingo el segundo programa de Va Por Ti. Inés Moreno estuvo en el ensayo y nos dice quién será el artista invitado que acompañará a Alejandra Guzmán y a Larry Hernández como jurado. Así que, veamos. Ricky Martin sí se llama muy bien porque hasta están grabando un tema juntos. Pero bueno, lo más importante, ya sabe que Va Por Ti es este domingo con Alejandra Guzmán, Larry Hernández, Julián Álvarez, Celdaza, Dulce María, Giancarlos Canela y Galilea Montijo. Así que la cita es a las 8, 7 centros por aquí, por Univision. Que lo disfruten. Fue un gran éxito su estreno, así que disfrute el segundo episodio. Bueno, y la historia del fin más famoso del país vuelve a la pantalla grande ese fin de semana. Tony de Andrades viajó hacia el hogar de Winter y nos cuenta por qué su vida es el viernes. Y todos tienen, ¿no? Me imagino que varios planes para ese fin de semana. Claro que sí. Y qué mejor que nuestra querida Jackie Guerrido para contarnos. Jackie, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Bárbara, Pamela. Señores, viernes, alegría todo el día. Hay muchas cosas que van a estar pasando. Tenemos condiciones muy severas en todo el sureste. Especialmente para ustedes sobre el sur de la Florida. Hay un centro de baja presión que está permitiendo condiciones muy severas. Así que un fin de semana pasado por agua, vaya buscando unos planes adicionales y pensaba hacer actividades en las afueras porque no creo que sea el caso. Actividad de precipitaciones en todo el sureste para ustedes especialmente sobre San Antonio. Mientras tanto, nosotros aquí en California, como podemos observar por nuestro satélite radar, condiciones muy secas. Aquí nosotros seguimos experimentando esta ola de calor. Va a durar hasta el martes. Estamos hablando de temperaturas en los tres dígitos. Especialmente domingo hasta martes. La temperatura sobre los valles hacia todo el sureste de Los Ángeles, casi en los 106 grados. A eso le sumamos el riesgo de fuegos forestales. Así que muy tensa la situación para nosotros. Las altas temperaturas, la baja humedad, suficientes ingredientes para que estemos muy al pendiente de estos fuegos forestales. Mientras tanto, así estuvo la máxima en los 90 grados. Caluroso también el día para ustedes en los 95 grados San Antonio. Pero todo lo contrario hacia el norte del país, con temperaturas como si estuviéramos, señores, en invierno. Pero para el día de mañana tenemos actividad de precipitaciones para Nueva York, ustedes en Boston. Estas mismas lluvias fueron las que se provocaron inundaciones sobre Tennessee. El sur de la Florida sigue con muchísima inestabilidad. Nubosidad sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas. Las lluvias brillan por su ausencia. Este centro de hoja de presión que está afectando el sur de la Florida se va a mover hacia el Golfo de México. Aquí es donde aumenta la posibilidad de que tenga algún desarrollo ciclónico. Así que crucemos los dedos. Cruzando los dedos también están los residentes de Cabo Corrientes en México, Manzanilla, México. Porque Odile ha permitido que se emitan avisos de tormenta tropical. Para mañana Odile pudiera ser un huracán. Aunque no va a afectar directamente. Se espera que con lluvias y fuertes vientos, eso pudiera provocar algunas inundaciones especialmente para los residentes que viven hacia la costa de México. Fuera de eso, mañana en la Gran Manzana, señores, actividad de lluvia, 73 grados. Lo mismo para ustedes sobre Boston, hacia Filadelfia. Mientras todo el sureste continúa con altas temperaturas, mucho calor, mucha inestabilidad. Y Chicago, por fin, después de esas fuertes lluvias, un sábado y un domingo, señores, envidiable, con 61 grados y abundante sol. Así que mayormente despejado, nosotros en Los Ángeles con abundante calor también sobre Las Vegas y Phoenix, Arizona. Así que bueno, esto es todo en las condiciones del tiempo. Les deseo un excelente fin de semana. Pero antes, recuerde que me puedes seguir como es de costumbre a través de Twitter, arroba Jackie Guerrido. También en mi Instagram, Official Jackie G. En mi Facebook, Jackie Guerrido Official. Y en Univision.com, pues obviamente, Jackie Guerrido. Así que bueno, qué placer que usted haya sido parte de nuestra Semana de Impacto. Muchas bendiciones y chicas, un excelente fin de semana para ustedes. Igualmente, Jackie, gracias a disfrutar. Bueno, cuatro miembros de una familia del sur de Florida no solo comparten el orgullo de ser bomberos. Recientemente también se han convertido en celebridades. Y como nos cuenta Julie Ferrer, están apagando un tipo de incendio al que no estaban acostumbrados. Veamos por qué. Se ven que son una familia unida. Queremos agradecer a esos bomberos por habernos concedido esa entrevista. Porque a pesar de que estaban exhaustos, tras una guardia de 24 horas en todo momento, se mantuvieron de muy buen humor. Y que sigan apagando muchos fuegos y cosechando también muchos éxitos. Barbie. Bueno, le contamos que Chicharito se enfrenta a un imponente rival. Y Ronaldinho ya fue presentado. Así que vamos derechito a la sala de redacción, pero deportiva, con Iván Cazanceu para que nos cuente. Buen viaje. Buen viaje. Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínense qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que, Alemap, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotras. Bueno, y seguimos con mucho más de primer impacto en las noticias del entretenimiento. Le comentamos que al parecer, eso es lo que dicen, los celos, fueron las causantes. Perder este domingo el segundo programa de Va por Ti. Inés Moreno estuvo en el ensayo y nos dice quién será el artista invitado que acompañará a Alejandra Guzmán y a Larry Hernández. 106 grados. A eso le sumamos el riesgo de fuegos forestales. Así que muy tensa la situación para nosotros, las altas temperaturas, la baja humedad, suficientes ingredientes para que estemos muy al pendiente de estos fuegos forestales. Mientras tanto, así estuvo la máxima en los 90 grados. Caluroso también el día para ustedes en los 95 grados San Antonio, pero todo lo contrario hacia el norte del país, con temperaturas como si estuviéramos, señores, en invierno. Pero para el día de mañana tenemos actividad de precipitaciones para Nueva York, ustedes en Boston. Estas mismas lluvias fueron las que se provocaron inundaciones sobre Tennessee. El sur de la Florida sigue con muchísima inestabilidad. Nubosidad sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas, las lluvias brillan por su ausencia. Este centro deja presión que está afectando el sur de la Florida, se va a mover hacia el Golfo de México. Aquí es donde aumenta la posibilidad de que tenga algún desarrollo ciclónico, así que crucemos los dedos. Cruzando los dedos también están los residentes de Cabo Corrientes en México, Manzanilla, México, porque Odile ha permitido que se emitan avisos de tormenta tropical. Para mañana Odile pudiera ser un huracán, aunque no va a afectar directamente. Se espera que con lluvias y fuertes vientos, eso pudiera provocar algunas inundaciones, especialmente para los residentes que viven hacia la costa de México. Fuera de eso, mañana en la Gran Manzana, señores, actividad de lluvia, 73 grados. Lo mismo para ustedes sobre Boston, hacia Filadelfia, mientras todo el sureste continúa con altas temperaturas, mucho calor, mucha inestabilidad, desalegría todo el día. Hay muchas cosas que van a estar pasando. Tenemos condiciones muy severas en todo el sureste, especialmente para ustedes sobre el sur de la Florida. Hay un centro de baja presión que está permitiendo condiciones muy severas. Así que un fin de semana pasado por agua, vaya buscando unos planes adicionales y pensaba hacer actividades en las afueras, porque no creo que sea el caso. Actividad de precipitaciones en todo el sureste, para ustedes especialmente sobre San Antonio. Mientras tanto, nosotros aquí en California, como podemos observar por nuestro satélite radar, condiciones muy secas. Aquí nosotros seguimos experimentando esta ola de calor. Va a durar hasta el martes. Estamos hablando de temperaturas en los tres dígitos, especialmente domingo hasta martes. La temperatura sobre los valles, hacia todo el sureste de Los Ángeles, casi en los... Como jurado, así que veamos. Ricky y Martin sí se llevan muy bien, porque hasta están grabando un tema juntos. Pero bueno, lo más importante, ya sabe que va por ti. Es este domingo con Alejandra Guzmán, Larry Hernández, Julián Álvarez, Celdaza, Dulce María, Jean Carlos Canela y Galilea Montijo. Así que la cita es a las 8, 7 centros por aquí, por Univision. Que lo disfruten. Y fue un gran éxito su estreno, así que disfrute el segundo episodio. Bueno, en la historia del fin más famoso del país, vuelve a la pantalla grande ese fin de semana. Tony de Andrade viajó hacia el hogar de Winter y nos cuenta por qué su vida es el viernes y todos tienen, ¿no? Me imagino que varios planes para ese fin de semana. Claro que sí. Y qué mejor que nuestra querida Jackie Guerrido para contarnos. Jackie, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Bárbara, Pamela. Señores, viernes, qué placer que usted haya sido parte de nuestra Semana de Impacto. Muchas bendiciones y chicas, un excelente fin de semana para ustedes. Igualmente, Jackie, gracias a disfrutar. Bueno, cuatro miembros de una familia del sur de Florida no solo comparten el orgullo de ser bomberos, recientemente también se han convertido en celebridades y como nos cuenta Julie Ferrer, están apagando un tipo de incendio al que no estaban acostumbrados. Veamos por qué. Se ven que son una familia unida. Queremos agradecer a esos bomberos por habernos concedido esa entrevista porque a pesar de que estaban exhaustos, tras una guardia de 24 horas en todo momento, se mantuvieron de muy buen humor y que sigan apagando muchos fuegos y cosechando también muchos éxitos. Barbie. Bueno, le contamos que Chicharito se enfrenta a un imponente rival y Ronaldinho ya fue presentado. Así que vamos derechito a la sala de redacción, pero deportiva, con Iván Cazanceu para que nos cuente. Buen viaje. Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Le saluda a Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínense qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que, Alemap, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotras. Bueno, y seguimos con mucho más de Primer Impact. Buenas tardes, Bárbara, Pamela. Señores, viernes, alegría todo el día. Hay muchas cosas que van a estar pasando. Tenemos condiciones muy severas en todo el sureste, especialmente para ustedes sobre el sur de la Florida. Hay un centro de baja presión que está permitiendo condiciones muy severas. Así que un fin de semana pasado por agua, vaya buscando unos planes adicionales y pensaba hacer actividades en las afueras porque no creo que sea el caso. Actividad de precipitaciones en todo el sureste para ustedes, especialmente sobre San Antonio. Mientras tanto, nosotros aquí en California, como podemos observar por nuestro satélite radar, condiciones muy secas. Aquí nosotros seguimos experimentando esta ola de calor. Va a durar hasta el martes. Estamos hablando de temperaturas en los tres dígitos. Especialmente domingo hasta martes. La temperatura sobre los valles hacia todo el sureste de Los Ángeles, casi en los 106 grados. A eso le sumamos el riesgo de fuegos forestales. Así que muy tensa la situación para nosotros. Las altas temperaturas, la baja humedad, suficientes ingredientes para que estemos muy al pendiente de estos fuegos forestales. Mientras tanto, así estuvo la máxima en los 90 grados. Caluroso también el día para ustedes en los 95 grados San Antonio, pero todo lo contrario hacia el norte del país, con temperaturas como si estuviéramos, señores, en invierno. Pero para el día de mañana tenemos actividad de precipitaciones para Nueva York, ustedes en Boston. Estas mismas lluvias fueron las que se provocaron inundaciones sobre Tennessee. El sur de la Florida sigue con muchísima inestabilidad. No hubo todas las noticias del entretenimiento. Le comentamos que al parecer, eso es lo que dicen, los celos, fueron las causantes. Perder este domingo el segundo programa de Eva Portín. Inés Moreno estuvo en el ensayo y nos dice quién será el artista invitado que acompañará a Alejandra Guzmán y a Larry Hernández. A eso le sumamos el riesgo de fuegos forestales, así que muy tensa la situación para nosotros. Las altas temperaturas, la baja humedad, suficientes ingredientes para que estemos muy al pendiente de estos fuegos forestales. Mientras tanto, así estuvo la máxima en los 90 grados. Caluroso también el día para ustedes en los 95 grados San Antonio, pero todo lo contrario hacia el norte del país, con temperaturas como si estuviéramos, señores, en invierno. Pero para el día de mañana tenemos actividad de precipitaciones para Nueva York, ustedes en Boston. Estas mismas lluvias fueron las que se provocaron inundaciones sobre Tennessee. El sur de la Florida sigue con muchísima inestabilidad. Nubosidad sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas, las lluvias brillan por su ausencia. Este centro de hoja presión que está afectando el sur de la Florida se va a mover hacia el Golfo de México. Aquí es donde aumenta la posibilidad de que tenga algún desarrollo ciclónico, así que crucemos los dedos. Cruzando los dedos también están los residentes de Cabo Corrientes en México, Manzanilla, México, porque Odile ha permitido que se emitan avisos de tormenta tropical. Para mañana Odile pudiera ser un huracán, aunque no va a afectar directamente. Se espera que con lluvias y fuertes vientos eso pudiera ir a la ciudad sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas, las lluvias brillan por su ausencia. Este centro de hoja presión que está afectando el sur de la Florida se va a mover hacia el Golfo de México. Aquí es donde aumenta la posibilidad de que tenga algún desarrollo ciclónico, así que crucemos los dedos. Cruzando los dedos también están los residentes de Cabo Corrientes en México, Manzanilla, México, porque Odile ha permitido que se emitan avisos de tormenta tropical. Para mañana Odile pudiera ser un huracán, aunque no va a afectar directamente. Se espera que con lluvias y fuertes vientos eso pudiera provocar algunas inundaciones, especialmente para los residentes que viven hacia la costa de México. Fuera de eso, mañana en la Gran Manzana, señores, actividad de lluvia, 73 grados. Lo mismo para ustedes sobre Boston, hacia Filadelfia, mientras todo el sureste continúa con altas temperaturas, mucho calor, mucha inestabilidad. Y Chicago por fin después de esas fuertes lluvias. Un sábado y un domingo, señores, envidiable con 61 grados y abundante sol. Así que mayormente despejado, nosotros en Los Ángeles con abundante calor también sobre Las Vegas y Phoenix, Arizona. Así que bueno, esto es todo en las condiciones del tiempo. Les deseo un excelente fin de semana, pero antes recuerde que me puedes seguir como es de costumbre a través de Twitter, arroba Jackie Guerrido. También en mi Instagram, Official Jackie G. En mi Facebook, Jackie Guerrido Official. Y en Univision.com, pues obviamente Jackie Guerrido. Así que bueno. Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínense qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que Alemap, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotras. Bueno, y seguimos con mucho más de Primer Impacto en las noticias del entretenimiento. Le comentamos que al parecer, eso es lo que dicen, los celos fueron las causantes. Perder este domingo el segundo programa de Va Por Ti. Inés Moreno estuvo en el ensayo y nos dice quién será el artista invitado que acompañará a Alejandra Guzmán y a Larry Hernández como jurado. Así que veamos. Ricky y Martin sí se llevan muy bien porque hasta están grabando un tema juntos. Pero bueno, lo más importante ya sabe que Va Por Ti es este domingo con Alejandra Guzmán, Larry Hernández, Julián Álvarez, Celdaza, Dulce María, Giancarlos Canela y Galilea Montijo. Así que la cita es a las 8, 7 centros por aquí por Univision. Que lo disfruten. Y fue un gran éxito su estreno, así que disfrute el segundo episodio. Bueno, en la historia del fin más famoso del país vuelve a la pantalla grande ese fin de semana. Tony de Andrades viajó hacia el hogar de Winter y nos cuenta por qué su vida es el viernes. Y todos tienen, ¿no? Me imagino que varios planes para ese fin de semana. Claro que sí. Y qué mejor que nuestra querida Jackie Guerrido para contarnos. Jackie, buenas tardes para ti. Un sábado y un domingo, señores, envidiable con 61 grados y abundante sol. Así que mayormente despejado, nosotros en Los Ángeles con abundante calor también sobre Las Vegas y Phoenix, Arizona. Así que bueno, esto es todo en las condiciones del tiempo. Les deseo un excelente fin de semana. Pero antes, recuerde que me puede seguir como es de costumbre a través de Twitter, arroba Jackie Guerrido. También en mi Instagram, Official Jackie G. En mi Facebook, Jackie Guerrido Official. Y en Univision.com, pues obviamente, Jackie Guerrido. Así que bueno, qué placer que usted haya sido parte de nuestra Semana de Impacto. Muchas bendiciones y chicas, un excelente fin de semana para ustedes. Igualmente, Jackie, gracias a disfrutar. Bueno, cuatro miembros de una familia del sur de Florida no solo comparten el orgullo de ser bomberos. Recientemente también se han convertido en celebridades. Y como nos cuenta Julie Ferrer, están apagando un tipo de incendio al que no estaban acostumbrados. Veamos por qué. Se ven que son una familia unida. Queremos agradecer a esos bomberos por habernos concedido esa entrevista. Porque a pesar de que estaban exhaustos, tras una guardia de 24 horas en todo momento, se mantuvieron de muy buen humor y que sigan apagando muchos fuegos y cosechando también muchos éxitos. Barbie. Bueno, le contamos que Chicharito se enfrenta a un imponente rival y Ronaldinho ya fue presentado. Así que vamos derechito a la sala de redacción, pero deportiva, con Iván Cazanseo para que nos cuente. Buen viaje. Buen viaje. Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínense qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que, Alemap, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotras. Bueno, y seguimos con mucho más de Primer Impacto en las noticias del entretenimiento. Le comentamos que al parecer, eso es lo que dicen, los celos fueron las causantes. Perder este domingo el segundo programa de Va Por Ti. Inés Moreno estuvo en el ensayo y nos dice quién será el artista invitado que acompañará a Alejandra Guzmán y a Larry Hernández. 106 grados. A eso le sumamos el riesgo de fuegos forestales. Así que es muy tensa la situación para nosotros. Las altas temperaturas, la baja humedad, suficientes ingredientes para que estemos muy al pendiente de estos fuegos forestales. Mientras tanto, así estuvo la máxima en los 90 grados. Caluroso también el día para ustedes en los 95 grados San Antonio, pero todo lo contrario hacia el norte del país, con temperaturas como si estuviéramos, señores, en invierno. Pero para el día de mañana tenemos actividad de precipitaciones para Nueva York, ustedes en Boston. Estas mismas lluvias fueron las que se provocaron inundaciones sobre Tennessee. El sur de la Florida sigue con muchísima inestabilidad. Nubosidad sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas, las lluvias brillan por su ausencia. Este centro de va a estar pasando. Tenemos condiciones muy severas en todo el sureste. Especialmente para ustedes sobre el sur de la Florida, hay un centro de baja presión que está permitiendo condiciones muy severas. Así que un fin de semana pasado por agua, vaya buscando unos planes adicionales y pensaba hacer actividades en las afueras porque no creo que sea el caso. Actividad de precipitaciones en todo el sureste, para ustedes especialmente sobre San Antonio. Mientras tanto, nosotros aquí en California, como podemos observar por nuestro satélite radar, condiciones muy secas. Aquí nosotros seguimos experimentando esta ola de calor. Va a durar hasta el martes. Estamos hablando de temperaturas en los tres dígitos, especialmente domingo hasta martes. La temperatura sobre los valles, hacia todo el sureste de Los Ángeles, casi en los... Como jurado, así que veamos. Ricky y Martín sí se llevan muy bien porque hasta están grabando un tema juntos. Pero bueno, lo más importante ya sabe que va por ti. Es este domingo con Alejandra Guzmán, Larry Hernández, Julián Álvarez, Celdaza, Dulce María, Jean Carlos Canela y Galilea Montijo. Así que la cita es a las 8, 7 centros por aquí por Univision. Que lo disfruten. Y fue un gran éxito su estreno, así que disfrute el segundo episodio. Bueno, en la historia del fin más famoso del país, vuelve a la pantalla grande ese fin de semana. Tony de Andrade viajó hacia el hogar de Winter y nos cuenta por qué su vida es el viernes y todos tienen, ¿no? Me imagino que varios planes para ese fin de semana. Claro que sí. Y qué mejor que nuestra querida Jackie Guerrido para contarnos. Jackie, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Bárbara, Pamela. Señores, viernes, qué placer que usted haya sido parte de nuestra Semana de Impacto. Muchas bendiciones y chicas, un excelente fin de semana para ustedes. Igualmente, Jackie, gracias a disfrutar. Bueno, cuatro miembros de una familia del sur de Florida no solo comparten el orgullo de ser bomberos. Recientemente también se han convertido en celebridades. Y como nos cuenta Julie Ferrer, están apagando un tipo de incendio al que no estaban acostumbrados. Veamos por qué. Se ven que son una familia unida. Queremos agradecer a esos bomberos por habernos concedido esa entrevista porque a pesar de que estaban exhaustos, tras una guardia de 24 horas en todo momento, se mantuvieron de muy buen humor y que sigan apagando muchos fuegos y cosechando también muchos éxitos. Barbie. Bueno, le contamos que Chicharito se enfrenta a un imponente rival y Ronaldinho ya fue presentado. Así que vamos derechito a la sala de redacción, pero deportiva, con Iván Cazanceo para que nos cuente. Buen viaje, buen viaje. Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Le saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínese qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que, Alema, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotros. Bueno, y seguimos con mucho más de Primer Impact. Buenas tardes, Bárbara, Pamela. Señores, viernes, alegría todo el día. Hay muchas cosas, pero para el día de mañana tenemos actividad de precipitaciones para Nueva York, ustedes en Boston. Estas mismas lluvias fueron las que se provocaron inundaciones sobre Tennessee. El sur de la Florida sigue con muchísima inestabilidad. Nubosidad sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas, las lluvias brillan por su ausencia. Este centro de hoja presión que está afectando el sur de la Florida se va a mover hacia el Golfo de México. Aquí es donde aumenta la posibilidad de que tenga algún desarrollo ciclónico, así que crucemos los dedos. Cruzando los dedos también están los residentes de Cabo Corrientes en México, Manzanilla, México, porque Odile ha permitido que se emitan aviso de tormenta tropical. Para mañana Odile pudiera ser un huracán, aunque no va a afectar directamente. Se espera que con lluvias y fuertes vientos eso pudiera ir a sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas, las lluvias brillan por su ausencia. Este centro de hoja presión que está afectando el sur de la Florida se va a mover hacia el Golfo de México. Aquí es donde aumenta la posibilidad de que tenga algún desarrollo ciclónico, así que crucemos los dedos. Cruzando los dedos también están los residentes de Cabo Corrientes en México, Manzanilla, México, porque Odile ha permitido que se emitan aviso de tormenta tropical. Para mañana Odile pudiera ser un huracán, aunque no va a afectar directamente. Se espera que con lluvias y fuertes vientos eso pudiera provocar algunas inundaciones, especialmente para los residentes que viven hacia la costa de México. Fuera de eso, mañana en la Gran Manzana, señores, actividad de lluvias, 73 grados. Lo mismo para ustedes sobre Boston, hacia Filadelfia, mientras todo el sureste continúa con altas temperaturas, mucho calor, mucha inestabilidad. Y Chicago, por fin, después de esas fuertes lluvias, un sábado y un domingo, señores, envidiable con 61 grados y abundante sol. Así que mayormente despejado, nosotros en Los Ángeles con abundante calor también sobre Las Vegas y Phoenix, Arizona. Así que bueno, esto es todo en las condiciones del tiempo. Les deseo un excelente fin de semana. Pero antes, recuerde que me puedes seguir como es de costumbre a través de Twitter, arroba Jackie Guerrido. También en mi Instagram, Official Jackie G. En mi Facebook, Jackie Guerrido Official. Y en Univision.com, pues obviamente Jackie Guerrido. Así que bueno. Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínense qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que Alemap, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotras. Bueno, y seguimos con mucho más de Primer Impacto en las noticias del entretenimiento. Le comentamos que al parecer, eso es lo que dicen, los celos fueron las causantes. Perder este domingo el segundo programa de Va Por Ti. Inés Moreno estuvo en el ensayo y nos dice quién será el artista invitado que acompañará a Alejandra Guzmán y a Larry Hernández como jurado. Así que veamos. Ricky Martin sí se llevan muy bien porque hasta tan grande. La familia del sur de Florida no solo comparten el orgullo de ser bomberos, recientemente también se han convertido en celebridades y como nos cuenta Julie Ferrer, están apagando un tipo de incendio al que no estaban acostumbrados. Veamos por qué. Se ven que son una familia unida. Queremos agradecer a esos bomberos por habernos concedido esa entrevista porque a pesar de que estaban exhaustos, tras una guardia de 24 horas en todo momento, se mantuvieron de muy buen humor y que sigan apagando muchos fuegos y cosechando también muchos éxitos. Barbie. Bueno, le contamos que Chicharito se enfrenta a un imponente rival y Ronaldinho ya fue presentado. Así que vamos derechito a la sala de redacción, pero deportiva, con Iván Cazanceu para que nos cuente. Buen viaje. Buen viaje. Hoy tenemos las impactantes imágenes de una negligencia que puso a dos niñas de cara a la muerte. ¿Qué tal? Les saluda Bárbara Bermudo. Bienvenidos. Imagínense qué tal. Bueno, según los especialistas, esta habilidad se va formando más o menos con la práctica, ¿no? Pero lo cierto es que a muy pocas personas les interesa invertir tiempo en aprender una lengua que nadie usa. Así que, Alemap, sigo contigo. Gracias, Bárbara. Bueno, se rumora que los celos fueron, por supuesto, lo más importante para nosotras. Bueno, y seguimos con mucho más de Primer Impacto en las noticias del entretenimiento. Le comentamos que al parecer, eso es lo que dicen, los celos, fueron las causantes. Perder este domingo el segundo programa de Va Por Ti. Inés Moreno estuvo en el ensayo y nos dice quién será el artista invitado que acompañará a Alejandra Guzmán y a Larry Hernández. A eso le sumamos el riesgo de fuegos forestales, así que muy tensa la situación para nosotros. Las altas temperaturas, la baja humedad, suficientes ingredientes para que estemos muy al pendiente de estos fuegos forestales. Mientras tanto, así estuvo la máxima en los 90 grados. Caluroso también el día para ustedes en los 95 grados San Antonio, pero todo lo contrario hacia el norte del país, con temperaturas como si estuviéramos, señores, en invierno. Pero para el día de mañana tenemos actividad de precipitaciones para Nueva York, ustedes en Boston. Estas mismas lluvias fueron las que se provocaron inundaciones sobre Tennessee. El sur de la Florida sigue con muchísima inestabilidad, nubosidad sobre Texas y sobre el noroeste, condiciones secas, las lluvias brillan por su ausencia. Este centro deja presión que está afectando el sur de la Florida, se va a mover hacia el Golfo de México. Aquí es donde aumenta la posibilidad de que tenga algún desarrollo ciclónico, así que crucemos los dedos. Cruzando los dedos también están los residentes de Cabo Corrientes en México, Manzanilla, México, porque Odile ha permitido que se emitan avisos de tormenta tropical. Para mañana Odile pudiera ser un huracán, aunque no va a afectar directamente. Se espera que con lluvias y fuertes vientos eso pudiera provocar algunas inundaciones, especialmente para los residentes que viven hacia la costa de México. Fuera de eso, mañana en la Gran Manzana, señores, actividad de lluvia, 73 grados. Lo mismo para ustedes sobre Boston hacia Filadelfia, mientras todo el sureste continúa con altas temperaturas.